Buenos días, aquí también el mascarilla, buenos días a todos, a todas. Querida Presidenta, muchísimas gracias por la firma de este convenio. Querido Consejero de Justicia Interior y Víctimas, querido Consejada de Seguridad Ciudadana, la directora Leganés, querido director también de la Agencia de Seguridad de Emergencias, director general de Emergencias, jefe de convenio de la Comunidad de Madrid, y jefe de bomberos del Ayuntamiento de Leganés, bomberos todavía del Ayuntamiento de Leganés y bomberos de la Comunidad de Madrid, a la que le quiero dar especialmente las gracias por su trabajo durante estos meses. Este es un acuerdo que beneficia sustancialmente a los ciudadanos de Leganés, a mis vecinos, porque sirve para mejorar la gestión de las emergencias en nuestra ciudad. Somos una ciudad que forma parte de la corona metropolitana sur de la región de Madrid, rodeada de otras ciudades muy similares a la nuestra y con parques de bomberos de la Comunidad de Madrid que están prácticamente en el límite con nuestra ciudad. Cuando hay un incendio o una emergencia en nuestra ciudad, el ciudadano no quiere, no le preocupa saber quién es el bombero que va a atenderle en su municipio, en su ciudad, en su casa. Lo que quiere es que llegue de forma urgente y que llegue de forma rápida. Y por eso hace falta coordinar los servicios de emergencias que hay en toda la región. Este acuerdo va a permitir que los bomberos de la Comunidad de Madrid puedan actuar en nuestro municipio y que los bomberos de nuestro municipio, que hoy son de Leganés, pero van a pasar a ser parte de los bomberos de la Comunidad de Madrid, puedan actuar en cualquier parte de la región. También va a poder permitir que nuestros bomberos se formen mejor dentro del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid. Va a permitir que tengan más posibilidades de movilidad. O va a permitir que tengan también más posibilidades de proporción interna. En definitiva, va a ser un parque de bomberos que se va a seguir tratando de Leganés. Un parque de bomberos que va a seguir perfectamente dotado y que va a tener o va a estar en mejores condiciones para atender a los ciudadanos. Este acuerdo significa un acuerdo de colaboración entre las dos administraciones, la Administración local y la Administración regional. Un acuerdo que sirve para mejorar las emergencias, en donde la Comunidad de Madrid va a pasar a pagar los sueldos de los bomberos de Leganés, pero el Ayuntamiento de Leganés va a pasar a pagar una tasa de bomberos a la Comunidad de Madrid. De esta forma que hay un cierto equilibrio financiero y se mejoran sustancialmente los servicios que le prestamos a todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra ciudad y del conjunto de la región. Por tanto, yo creo que es una buena noticia en la que llevamos trabajando ambas administraciones durante muchísimos meses, que culmina hoy con la firma de este convenio y que durante unos pocos meses, hasta el 1 de octubre, vamos a realizar un traspaso escalonado de todos cada uno de los servicios para que este traspaso de bomberos de Leganés a la Comunidad de Madrid sea efectivo el 1 de octubre. Yo quiero dar las gracias a todos los que lo han hecho posible, que son muchísimas personas que trabajan en ambas administraciones y que han pensado que esto era lo mejor para los ciudadanos y ha llegado a buen puerto. Por tanto, una excelente noticia para todos nosotros. Presidenta, muchísimas gracias. Y relato a la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayoso. Muy buenas ya casi tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al alcalde de Leganés, a Santiago Llorente, por su visita, por este acuerdo. Y decirte, alcalde, que esta es tu casa, la casa de todos los madrileños, pero sobre todo la casa del municipalismo, de todos los ayuntamientos que conforman esta gran región. También quiero saludar al consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, al director de la Agencia de Seguridad y Emergencias, a Carlos Novillo, quienes también han hecho posible este acuerdo. Al concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Leganés, a Óscar Nureira. Al jefe de bomberos de la Comunidad de Madrid, a Agustín de Lerran. Al jefe de bomberos del Ayuntamiento de Leganés, a Miguel Albaralejo. Y también a todo el personal del Cuerpo de Bomberos, representado por los bomberos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Leganés, que nos acompañan. En primer lugar, decirles, bueno, vamos a ser breves, porque también ahora hay una rueda de prensa, como saben, posterior al Consejo de Gobierno. Hemos tenido que postergarlo unos minutos. Lo que queremos hacer, sobre todo hoy con este convenio, es ofrecerle a los ciudadanos la respuesta a cómo somos eficaces las administraciones cuando cooperamos juntas. Lo hemos demostrado a lo largo de los meses tan difíciles que hemos vivido en la Comunidad de Madrid, donde cuerpos de toda procedencia, de toda índole, han estado trabajando, unidas contra un enemigo común. Y después de tantos meses, de tantas dificultades, de dureza, de muertes de sacrificios. Esto, al final, ha sido un triunfo de todas las administraciones, también de los ciudadanos. Y hemos conseguido, de cierto modo, que la normalidad vuelva a la Comunidad de Madrid. Y, de hecho, hemos obtenido grande aprendizaje de todo ello. Y es esto, primeramente, la cooperación entre las administraciones lo que nos ha de dejar, como recuerdo, esta pesadilla. El convenio que firmamos hoy se encuadra en el plan de reestructuración de eficiencia del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, en plan del año 2016. Y, sobre todo, lo que quiere atajar con ello es un problema que era muy concreto, la dispersión de los parques de bomberos de la región, especialmente entre los grandes ayuntamientos del sur de la comunidad. De esta manera, unificándolos, lo que vamos a conseguir es mejorar la coordinación, la comunicación y, por tanto, el servicio que le ofrecemos a todos los ciudadanos. La integración de los bomberos de Leganés en el cuerpo de la Comunidad de Madrid supone el traspaso de 72 trabajadores y, sobre todo, mejorará esa prestación del servicio, por un mando y un control único y, además, con unos ahorros evidentes que, sobre todo, van a redundar en beneficio de los servicios de seguridad y de emergencias. En la Comunidad de Madrid estamos, además, trabajando para continuar con el camino ya emprendido con otros municipios, con Alcalá de Henares, con Getafe, con Pozuelo, con Torrejón de Ardoz y con Valdemoro, para que, al final de esta legislatura, dispongamos de un cuerpo de bomberos unificado. Y se va a complementar con el cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, con el que firmaremos en breve otro convenio de colaboración e integración operativa. En resumen, estamos hablando de políticas públicas bien planificadas, que son fruto del diálogo, de la colaboración entre administraciones y que, sin duda, benefician a lo más importante que son nuestros ciudadanos, los madrileños. Hoy suscribimos este convenio entre dos administraciones por el que una de ellas, el Ayuntamiento de Leganés, renuncia voluntariamente a la ejecución de una competencia para traspasársela a otra en este ejercicio. Y, por tanto, lo haremos de una manera coordinada y, sobre todo, eficiente. En definitiva, vacunamos por delante los intereses de los ciudadanos y vamos a hacer compatibles la cercanía con la colaboración, la coordinación y la solidaridad entre administraciones. Antes de finalizar, lo que quiero hacer es dar las gracias, en primer lugar, a todos los vecinos de Leganés. Ha sido un municipio duramente golpeado por el COVID, como lo ha sido el Hospital Severo Ochoa, como lo han sido las residencias. Y para todos ellos queremos transmitir el cariño y la cercanía de la administración de la Comunidad de Madrid, de su administración autonómica, que estará a su lado en estos meses que todavía tenemos por delante. Y, en este punto, lo que quiero hacer es felicitar muy sinceramente al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que siempre está a la altura en los momentos más difíciles, en las últimas inundaciones de Arganda del Rey y de otros municipios del sureste de la región. Lo hemos visto durante los incendios forestales que sufrimos el verano pasado, cuando no son inclemencias. Siempre están ahí. Y ahora nos han demostrado los meses más difíciles que ha vivido en décadas la Comunidad de Madrid, que son un cuerpo de élite. Que ha traspasado fronteras y que en esta ocasión, para sus ciudadanos, para los que se trabajan y para los que dan su vida cada día, han hecho un milagro. Han actuado en ese mando único de la residencia, salvando muchas vidas y conscientes de la situación tan difícil a la que se han enfrentado. Y con gran valentía, como lo hacen siempre y como lo hacen todos los bomberos, ellos han actuado en el momento más importante, donde más se les necesitaba. Y, desde luego, hoy solamente el pueblo de Madrid os puede dar las gracias por todo lo que habéis hecho, porque nunca dudáis en anteponer vuestra vida para salvarla de los demás. Y, por tanto, es un privilegio ser presidenta de la Comunidad de Madrid, dirigir un gobierno autonómico donde tenemos cuerpos de élite como nuestros bomberos. Así que muchísimas gracias y enhorabuena consejera y director por todos los efectos. Gracias. Gracias.